¡Hola chicos! ¿Cómo están? Vamos con la intro Y bueno chicos, novedades de Frank Coleccionista, así es Bueno, primera novedad es que el día 30 de marzo, así es, se estrena mi video de unboxing de Mugnay, de la serie de Dine Plus Se estrena el 30 de marzo, así que esperan que nos vean Y bueno, ¿qué otra noticia más tenemos para acá? Tenemos otra noticia más Y una de las noticias es una entrevista, tengo una entrevista con Plastic Soul, perdón Y bueno, ya sé que les dije, me enteré una novedad, que les dije que iba a hacer una entrevista, pero ella se lo olvidó Pero bueno, esta vez es sábado, vas a hacer una entrevista A las 5 de la tarde de la chilena Así es, y voy a hacer una entrevista con ella y se hace en YouTube Así que ustedes lo van a ver y yo lo voy a avisar También mañana haré una entrevista con la pieza de Rayo, un YouTuber chileno Que yo ya hice la entrevista con él, pero yo estúpidamente borré el video y se me perdió Pero guardé el audio Pero no sé, no sé si, bueno, si él no puede, yo voy a subir el audio, así que no tendrá conción Pero bueno, esperemos que esta oportunidad se haya Y perdón, pisa de Rayo por barrar el video Es que no sé por qué barrar el video, chicos, es que no sé, soy muy tonto Pues la próxima vez tengo que darme cuenta las cosas que yo hago Pero mañana se va a hacer según Si él no está ocupado, obviamente si puede Obviamente es que sí puede, sí se puede Bueno, ojalá que sí se pueda y lo van a ver en la entrevista Y bueno, y la otra novedad es que en primera brisa subí algo de Morbius Por el estreno de Morbius Así que bueno, y bueno chicos, eso es todo el video de hoy Recuerden dejar un like, suscribirse, bye bye